Elsa, cariño, ¿qué buscas? Mis galletas, ¿sabes dónde están? No, no las he visto, pero yo estoy haciendo algo mucho más bueno y más sano. Vamos a guardar de esa harina tan especial para hacer esas galletas que tanto te gustan, ¿vale? ¿Me lo prometes? Claro, esta receta me la enseñó mi madre hace muchos años, pero yo le doy un toque especial. ¿Y cuál es? Es un secreto, lo hago con un cereal diferente, para mí es algo más que un cereal, porque cuida de nuestra salud y respeta el medio ambiente. Todo el proceso empieza en el campo, el agricultor siembra, mima la tierra y recoge el grano, de ahí pasa el molino que lo transforma en esta harina tan especial que acabas de ver. Y con ella el panadero hace pan, galletas, para que muchos niños como tú puedan crecer igual de fuertes. Mira, la harina está allí, harina de tritordeum. ¿Tritor qué? Tritordeum. Va, corre, que vendrán los papás y aún no habremos empezado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!